Pocetes, revisión de equipo y en marcha. Tengan en mente que han atado a sus enemigos. Llévense a los enemigos. Llévense a los enemigos. Se me activó. 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 No, yo no. Se me activó. Se me activó. Totalmente enferma. Se me activó. Gracias. No se preocupen. Tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Voy a acatarse. No, pero... No, no, no. User, join your channel. No se preocupen. Tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Dale, dale. User, left your channel. Totalmente enferma. Ah, la dos aquí. Ahí la toca siempre. Qué asistencia. Siempre van todos hacia mí. Qué mierda. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enferma. Diecisiete para medio. Dos en medio. Dios. Ahí te llega otro para medio. Venite. Los dos. Nada de lágrimas, por favor. No, no se cambia. Es de ahí. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enferma. Se volvió. Lo de tú en ti. Tranquilo. Tenen eso. Los tragos tienen la lágrima. Qué peligros. Ah, feo. Aparecialos de tarde. La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enferma ¿Cuá? Le retigo en la mira ¿Dónde? ¿Hay justo para activarlo? Me parece Por medio de mi trabajo Su nombre es la muerte ¿Qué maravilla? ¿Estás de abajo? No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chance Le retigo en la mira Bueno, bueno, bueno Totalmente enferma Por conjunto, te acabas de cañar No te preocupes No te preocupes No te preocupes Tengo nerviosos, eh Sí, tú me preocupes Tengo nerviosos Estás de atrás Mirado Mirado, rojo La oscuridad siempre está conmigo Tengo que por la mira Es mi rojo Totalmente enferma No, no, no Presta, para también Pama Mira El enemigo en la mira El enemigo en la mira El enemigo en la mira Totalmente enferma Totalmente enferma Y me das hecho de nuevo Y me das hecho de nuevo Y me das hecho de nuevo Tiene cámara No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Enemigo abatido. Había prendido la derecha medio. Qué bueno. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Derecho. Totalmente enferma. Qué bueno. Lágrimas, por favor. Siguiente. La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enferma. 25-25, LOL. No, 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 no. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Ay, qué mierda. Totalmente enferma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es justo en la punta. Esta madre. Buen trabajo. Fuck, fuck.